La oración ha sido una coronación bastante completa, muy bien organizada por la parte de la delegación del festejo y me ha sorprendido muchísimas cosas, me ha sorprendido la modernidad que ha habido por parte tanto de la Academia Susana sin perder nuestras raíces y también ese pedazo de peregón de Carlos Lara y ese pedazo de cabaret es que ha habido, yo creo que sea tan completo porque había para todos los públicos y terminando con el gran Jonas Santiago y lo que queríamos nosotros, que fuesen todos linenses y nada más Paco, yo creo que lo único que puedo decir es que acabamos de arrancar y siempre digo, el Toro está errado, aunque ha sido todo un éxito, creo que ha sido todo un éxito pero el Toro está errado y espero que los ciudadanos de la línea pasen muy buenas ferias y que más puedo decir, que disfruten muchísimo Ha sido un buen inicio, ¿no? Ha sido muy buen inicio y yo espero que vaya a acabar bastante bien también para preguntarte porque detrás vemos al fondo las luces que se han arrancado en el centro ya porque mañana se viene a borrar el resto de ferias, son bonitas Hombre, eso es lo que esperamos, veremos a ver lo que pasa, cómo lo va a hablar a la gente pero lo hemos hecho con todo el cariño del mundo y esto es solamente un principio ya mañana con el servicio veremos el resto de la feria que creo que lo hace todo un éxito ya el mismo que lo estuvimos en la prueba de luces y creo que es bastante, no aceptable, sino para lo que se merece el pueblo de la línea